Más de 680 vacantes se ofertarán durante la Feria del Empleo, dirigida a personas con discapacidad y adultos mayores, que se realizará este 17 de agosto en Torreón. En esa actividad participarán 14 empresas que ofrecerán diferentes cargos, desde profesionistas hasta operarios. Se prevé lograr una colocación del 45%. Mauricio Marín Santiago, coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo, dice que aunque hay apertura de las empresas, aún falta sensibilidad para otorgar trabajo a esos sectores de la sociedad. Este miércoles 17 de agosto, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así que tenemos registradas 681 vacantes, ahora sí que tenemos desde profesionistas como psicólogos, abogados, analistas administrativos, médicos y personal operativo como vigilancia, limpieza, ayudantes generales, cocina, empleados de mostrador, operarios, entre otros. Tenemos registradas 14 empresas que van a ofertar sus vacantes y esperamos poder atender entre 300 y 400 buscadores de empleo. Pues esperamos un 40-45% de colocación. Nosotros contamos con un programa que se llama Abriendo Espacios, donde el objetivo principal de este programa es buscarles oportunidades a esta población, que muchas veces se les dificulta poderse acomodar en algún puesto de trabajo. Falta mucho trabajo por hacer. Hay muchas empresas que ya tienen apertura, se les llama empresas incluyentes, pero sí falta mucha información. Las empresas incluyentes tienen varios beneficios fiscales sobre todo, extensión de algunos impuestos como el impuesto sobrenómina, pero sí falta mucha información y sobre todo que ellos se sumen a este esfuerzo. Nosotros tenemos o hemos trabajado alrededor de unas 30 empresas, poco más o menos. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.